Estos últimos días me han estado preguntando bastante a aquellas personas que están empezando a programar si deben empezar con Python o deben empezar con JavaScript. Estos dos lenguajes son bastante buenos para aquellas personas que están empezando a programar. Alguno quizás recomiende otros lenguajes, como Java, C++, C-Shar y muchos otros más. Pero estos dos lenguajes tienen razones prácticas y son utilizados, bastante utilizados en aplicaciones reales actualmente. Todas las aplicaciones del navegador funcionan con JavaScript y hoy en día podemos encontrar aplicaciones del backend, sistemas embebidos y aplicaciones de inteligencia artificial o machine learning que utilizan Python. Entonces para aquellas personas que aún no se deciden si empezar a aprender un lenguaje u otro, recuerden que siempre esto es relativo a lo que quieren hacer. Si a alguna persona le interesa mucho más el mundo del data science quizás se va a decantar por Python. Pero si a otra persona le interesa más el mundo del desarrollo web, quizás JavaScript sea una mejor elección. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes para tener todo más claro. Así que si te interesa ver las diferencias de estos dos lenguajes, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar voy a comentarte un poco de qué va este vídeo, para que tengas una idea de cuál es la manera en la que siempre comparo las cosas. Entonces yo te voy a hablar del estado de los lenguajes actuales. Es decir, voy a referirme a las últimas versiones de JavaScript y las herramientas que lo hacen que puedan ejecutarse al igual que lo haríamos con Python. Es decir, voy a referirme a las últimas versiones de JavaScript y cómo está utilizándose en aplicaciones reales hoy en día. De la misma manera también voy a hablar de una manera general acerca de las versiones de Python. Ya que hay dos versiones de Python, la versión 3 y la versión 2, pero voy a hablar de manera general acerca del lenguaje. Además, voy a incluir a Node.js como un entorno más de JavaScript. Ya que prácticamente cuando hablamos de Python, estamos hablando de ejecutar programas en el sistema operativo. Y por lo general, si nosotros queremos ejecutar algo de JavaScript en el sistema operativo, tenemos que utilizar Node.js. Tómalo a Node.js como un intérprete de Python. Gracias a este programa, nosotros podemos ejecutar programas de JavaScript al igual que lo vendríamos a hacer con Python. También voy a empezar a comparar estas cosas de una manera objetiva. Ya que yo no tengo preferencias personales sobre un lenguaje u otro. En lo personal, yo siempre escojo lo que me sirve para un proyecto. Y hay ocasiones en las que Python es una mejor opción para mí. Y en otras, JavaScript es una mejor alternativa. Mi objetivo con este video es que puedas basar tu opinión o puedas basar tu elección en realidad en las necesidades de tu proyecto. Y no por fanatismos. Si vas a ir a un canal en el cual tiene todo de Python, pues sería muy raro que te hable mal de Python. Lo mismo si vas a visitar un canal de JavaScript, sería muy raro que te hable mal de JavaScript. Entonces, por lo general yo utilizo una enorme cantidad de lenguajes de programación. Porque realizo distintos programas o programo también hardware. Pero estos dos lenguajes son bastante prácticos. Y en realidad, el primer lenguaje que yo aprendí fue Python. Cuando tenía aproximadamente 13 años. Hoy en día, utilizo mucho más JavaScript. Porque básicamente, como soy desarrollador web freelance. La cantidad de programas que probablemente me piden mis usuarios o los clientes. Pues son aplicaciones web. Entonces, no significa que un lenguaje sea mejor que el otro. Si no, son tan solo herramientas. Los lenguajes no se crean por modas. O por una manera de ganar una competición que en realidad no existe. Si no, por la razón de resolver un problema de una mejor manera. De una manera más óptima. Así que, espero que tengas esto en cuenta. Y vamos a empezar. Antes de ver las diferencias entre ambos lenguajes. Veamos qué es lo que tienen en común. Estos dos lenguajes son lenguajes interpretados. Esto quiere decir que en la práctica. Vas a abrir un archivo. Escribir tu código en este archivo. Lo vas a guardar. Para que el computador lo pueda ejecutar. Pero el computador no sabe nada de código. O no sabe lo que has escrito en ese archivo. Es por eso que necesito de un programa extra. Que se encargue de traducir el código que hemos escrito. Y que el computador lo pueda leer. Este programa extra se llama un intérprete. Ya que se encarga de interpretar el código que hemos escrito. Y que el computador lo puede ejecutar. Además, si te das cuenta. Este programa, este intérprete. Si lo podemos instalar en Windows. Vamos a poder ejecutar programas en Windows. Si lo podemos instalar en Linux. Va a poder ejecutar nuestros programas en Linux. Y de la misma forma para Mac. Entonces, si el intérprete puede ser instalado en distintas plataformas. Entonces nuestros programas van a ser ejecutados. O van a poder ser ejecutados en distintas plataformas también. Es por eso que tanto Python como JavaScript son multiplataforma. Además, ambos lenguajes tienen sintaxis open source. Esto quiere decir que vas a poder ver el código. De como las bibliotecas estándares están escritas. O si te descargas código de otros desarrolladores. Pues también vas a poder ver como lo han escrito el código. Y esa es una de las razones por las que es bastante recomendable. Para aquellas personas que están aprendiendo. Porque pueden ver de manera bastante abierta. Como está desarrollada el mismo programa. Pueden ver como está desarrollado el mismo lenguaje. Y esto es bastante importante cuando aprendes. Además, estos lenguajes son bastante populares. Utilizados en grandes compañías. Google es bastante conocido que utiliza Python. Por ejemplo, también Instagram utiliza en el backend. Y JavaScript es prácticamente utilizado en toda la web. En todo el frontend. O en todas las aplicaciones que utilizamos a diario en la web. Entonces ambos son bastante utilizados en aplicaciones reales hoy en día. También puedes crear aplicaciones muy prácticas. Conociendo muy poco. Y de una manera bastante rápida. Como son lenguajes de scripting. No requieren conceptos muy complicados. Como por ejemplo entender como funciona la orientación objeto en otros lenguajes. O como funciona otro paradigma de código. O agregar muchas bibliotecas. O una estructura definida. O algo por el estilo. Estos lenguajes son prácticamente instrucciones. Que tú les puedes dar al computador literalmente. Puedes ir escribiendo instrucción a instrucción en tu programa. Y esto es una manera bastante práctica. Para empezar a aprender a programar. Ya que lo que vas escribiendo. El computador lo va ejecutando. Entonces tú puedes crear programas bastante importantes. Que empiecen muy pequeños. Incluso cuando recién estás aprendiendo. Puedes crear programas que te pueden servir luego. Entonces eso también es una ventaja de estos lenguajes. Que son muy simples. Además estos lenguajes pueden ser ejecutados en sistemas embebidos. Los sistemas embebidos. Por ejemplo en placas como el Raspberry Pi o Arduino. Y una enorme cantidad de variaciones. Pueden ejecutar aplicaciones del mundo físico. Es decir poder crear aplicaciones que tomen datos a través de sensores. Crear robots, etc. Y Python y JavaScript pueden ser utilizados para crear ese tipo de aplicaciones. Tanto Python como JavaScript quizás no sean la mejor opción para estos dispositivos. Ya que siempre es mejor utilizar un lenguaje que sea compilado. Como C o RAS por ejemplo. Pero tanto Python y JavaScript pueden ser ejecutados en estos entornos también. Entonces ahora vamos a ver las diferencias entre JavaScript y Python. Voy a empezar con JavaScript. JavaScript fue un lenguaje que nació específicamente para agregar interactividad al navegador. Antes de JavaScript el navegador tan solo se encargaba de mostrar información. Es decir que la web es tan solo una enorme cantidad de documentos interconectados. Y para ver un documento necesitamos un programa como el navegador. Que se encarga de mostrar información por pantalla. Y que cualquier persona pueda empezar a utilizarla. Esto es la funcionalidad típica de la web. Cualquier persona a través de un navegador puede acceder a la información. Pero en el año 1995 una empresa llamada Nebskay. Quiso llevar el concepto un poco más allá. Ya no solamente mostrar la información al usuario a través de una pantalla. Sino agregar funcionalidad. Que el usuario por ejemplo cuando inserta sus datos en un formulario. Como validar esos datos. O si nosotros queremos agregar o extender la funcionalidad del navegador que trae por defecto. Ya que si nosotros queremos crear extensiones, add-ons o plugins. Como los de Google Chrome por ejemplo. Tendríamos que utilizar un lenguaje de programación. Si quisiéramos programar animaciones en nuestra información. Necesitamos un lenguaje de programación. Entonces es por eso que Nebskay agregó un lenguaje de programación en el navegador. Ya que de esta manera luego iba a poder extender la funcionalidad típica que trae el navegador. Y los documentos iban a ser mucho más interactivos. Iba a pasar de tan solo hacer una manera de mostrar información. A una manera en la que el usuario interactúa con la aplicación o la información. Y evolucionó tanto hasta tal punto que hoy en día tenemos aplicaciones como Facebook. Aplicaciones como Instagram, como Youtube. En los cuales el sitio no nos da la información. Cualquier persona puede crear la información y otras consumirlas. Y de eso se trata esto lo que llamamos plataformas. El sitio no crea la información. Los usuarios mismos la crean. Y otras personas consumen la información de estos usuarios. Y es lo que hoy en día conocemos como la web en sí. Pero el JavaScript que se originó por aquel entonces. Era muy distinto al JavaScript que hoy en día conocemos. El JavaScript de aquel entonces era tan solo un lenguaje que era bastante pequeño. Bastante mínimo. Y es por eso que en JavaScript. La funcionalidad que trae el mismo lenguaje es bastante mínima. Es decir. A diferencia de otros lenguajes. Como Java, C-Shar, C++ por ejemplo. Toda la funcionalidad que necesitas para crear un programa. El lenguaje te lo provee. Te provee de bibliotecas estándar. Es decir. Cuando instalas el lenguaje de programación. Te viene con ya código escrito para que lo reutilices. Y esto es bastante útil en estos lenguajes. Pero todos los lenguajes de programación lo necesitan. Todos los lenguajes de programación necesitan poder crear estos tipos de aplicaciones. Y reutilizar el código. Y en JavaScript. Ya que carece de una enorme cantidad de código. Se complementa de otra herramienta llamada NPM. NPM es una manera de poder descargar códigos de internet. Para complementar nuestras aplicaciones que necesitan de funcionalidad. Ya que JavaScript no trae todo. Pues NPM se encarga de extender lo que le falta a JavaScript. A través de código que otras personas han escrito y han publicado en internet. En NPM vas a encontrar variedad de frameworks, bibliotecas y código que puedes reutilizar en tu aplicación. De hecho NPM es el repositorio más grande de código que hay en la internet actualmente. Ningún otro lenguaje tiene tanto código como NPM. Y esto es posible ya que JavaScript actualmente es el lenguaje más popular. No quiere decir que sea el mejor lenguaje. Sino que es el más popular porque la web prácticamente hoy en día es ubicua. Cualquier tipo de plataforma. Desde los móviles, las aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones que funcionan en entornos embebidos incluso. Hacen uso de conceptos de la web para comunicarse. Entonces la web es ampliamente usada. Y el único lenguaje estandarizado en la web es JavaScript. Es por eso que hay una enorme cantidad de código. Y esto puede ser un problema para aquellas personas que empiezan. Ya que vas a encontrar una enorme variedad de código que prácticamente hace lo mismo. Solo que está desarrollado de distinta manera. Entonces tú vas a tener que escoger qué código utilizar. Incluso las personas que están empezando. Siempre tienden a tener el problema de qué escoger, con qué empiezo. Esto quizás es lo típico que vas a encontrar cuando estés desarrollando en JavaScript. Además, JavaScript es quizás el único lenguaje que te permite crear cierto tipo de aplicaciones web. En Python vas a encontrar un cierto tipo de aplicaciones en los que es único. En JavaScript, el tipo de aplicación que es por defecto más popular son las aplicaciones web. Las aplicaciones basadas en la web. Tanto en el entorno del servidor, como en el entorno del navegador. Pero el entorno del navegador es el más utilizado. La razón es porque es el único lenguaje estandarizado. Entonces, aunque aprendas otro lenguaje de programación para el backend o para programar tu servidor. Vas a necesitar también aprender luego JavaScript. Entonces, si quieres crear aplicaciones web, sí o sí vas a tener que aprender JavaScript. De esta manera vas a poder crear aplicaciones completas. Pero, por ejemplo, si quieres crear una aplicación utilizando tan solamente JavaScript. Puedes utilizar aplicaciones del navegador que están desarrolladas en JavaScript. Y aplicaciones del servidor o aplicaciones del backend que también están desarrolladas en JavaScript. Y al utilizar el mismo lenguaje, nace un concepto llamado isomorphic. O en realidad, aplicaciones universales. Prácticamente el término es intercambiable. Las aplicaciones universales quieren decir que vas a poder crear una aplicación web entera utilizando código del backend, código del frontend. Utilizando tan solo un lenguaje de programación. Esto es así desde que JavaScript puede ser ejecutado en el computador o en el servidor. Antes, nosotros teníamos que utilizar un lenguaje distinto en el backend. Podría ser Python, Java, C-Sharp, etc. Y otro lenguaje distinto en el navegador. JavaScript. Pero, en realidad, el único lenguaje estandarizado, como te digo, era JavaScript. Entonces, siempre tenías que utilizar JavaScript, HTML y CSS. Cuando empezó JavaScript a ejecutarse en el computador. Pues, empezaron a crearse este tipo de aplicaciones que todas estaban desarrolladas en JavaScript. Y surge el concepto de desarrollador web Fullstack. El cual desarrolla una aplicación entera el mismo. Ya que ahora, todo se desarrolla bajo un mismo lenguaje. Y puede preocuparse de otras cosas. Como, qué sistemas o qué herramientas utilizar para desplegar una aplicación. Como, preocuparse por optimizar el rendimiento de la aplicación, etc. Entonces, hoy en día, la mejor manera de crear aplicaciones web utilizando un solo lenguaje es con JavaScript. Ya que es el único lenguaje, por de facto, en el navegador. Ahora, si te das cuenta, en JavaScript, al poder ejecutarse en un computador, también podemos crear otro tipo de aplicaciones. Aplicaciones que hacen uso del sistema operativo. Y poder crear aplicaciones como las de escritorio. Que podríamos crearlo en otros lenguajes también. Además de esto, también podemos crear aplicaciones móviles. Por ejemplo, Facebook es una aplicación creada utilizando JavaScript. Utiliza una biblioteca llamada Riad. Y de esta manera, luego todo el código de JavaScript se convierte en código nativo. Y el rendimiento es prácticamente el mismo. Porque al final, es una aplicación nativa. Además de esto, en JavaScript, nosotros también podemos crear aplicaciones que hagan uso del sistema operativo. Para crear otro tipo de aplicaciones fuera del computador. Por ejemplo, robots. Por ejemplo, sistemas embebidos que accedan al entorno real. A través de sensores, poder capturar los datos y poder utilizarlos. Puede ser difícil también conocer buenas prácticas cuando empiezas en JavaScript. A diferencia de otros lenguajes en los cuales tienen bien marcado un cierto propósito. JavaScript, el propósito es la web. Y al sacarlo fuera de la web, todo se empieza a volver un poco más complicado. Si no conoces bien los conceptos de la web. Por ejemplo, el crear aplicaciones de escritorio utilizando JavaScript. No es lo mismo que crear una aplicación de escritorio utilizando Java o Cshar o C++ por ejemplo. Ya que el entorno de JavaScript, por defecto, fue la web. Y se basa mucho de este concepto de la web para crear aplicaciones de escritorio. De hecho, las aplicaciones de escritorio de JavaScript. JavaScript no son más que aplicaciones web que se ejecutan dentro del sistema operativo. Lo mismo quizás es para las aplicaciones móviles. Está cambiando algo, pero necesitas tener conceptos de la web lo suficientemente buenos para crear otro tipo de aplicaciones. Así que debes tener esto en cuenta. Ahora veamos a Python. En Python, por ejemplo, podríamos ver las contrapartes de lo que nos ofrece JavaScript. En Python, a diferencia de JavaScript, nació como un lenguaje de propósito general. Es decir, que él no nació específicamente para el navegador o él no nació específicamente para crear un tipo de aplicación. Sino nació para crear cualquier tipo de aplicación que se ejecute en el computador. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones web como los servidores, aplicaciones de sistemas embebidos, etc. Fue creado como un lenguaje general, como un lenguaje para crear cualquier tipo de aplicación. Tiene una enorme cantidad de bibliotecas incluidas ya por defecto. Como te decía, JavaScript es muy diferente de los lenguajes típicos. Porque viene como un lenguaje bastante mínima, empieza muy pequeño. Pero Python nació como un lenguaje de propósito general. Es por eso que él tiene ya prácticamente la mayoría de funcionalidad que tú necesitas para crear una aplicación de manera nativa. Es decir, cuando lo instalas ya te viene toda esa funcionalidad. También puedes extenderla utilizando instaladores de paquetes, como PIF por ejemplo. PIF vendría a ser el equivalente a NPM, por decirlo de alguna manera bastante simple. PIF te permite instalar más paquetes a Python para que hagas otra funcionalidad. De esta manera puedes instalar frameworks, bibliotecas, al igual que NPM te permite agregar más código a JavaScript. También puedes instalar frameworks y bibliotecas. Entonces de manera sencilla, tanto PIF como NPM le permiten extender a sus lenguajes de programación con más código. En Python tú vas a encontrar paquetes con, digamos, una funcionalidad específica. Es decir, a diferencia de JavaScript en los cuales cuando tú buscas una funcionalidad vas a encontrar como 10 paquetes que hacen lo mismo. En Python no es tanta, digamos, la variedad. Vas a encontrar lo mucho 3, 2 paquetes que hacen lo mismo. Pero uno es el más ampliamente utilizado, es el más popular y es el que más ejemplos y más documentación puedes encontrar. A diferencia de JavaScript porque vas a encontrar como 10 o 12 librerías que hacen prácticamente lo mismo. En Python tú vas a poder encontrarlo siendo utilizado en aplicaciones de inteligencia artificial, hacking ético o en aplicaciones de análisis de datos. Es decir, aplicaciones de data science en general. Aplicaciones en las que están muy relacionadas a las ciencias de la computación, pero no de manera teórica, sino de manera práctica. Vas a encontrar frameworks o bibliotecas, por ejemplo, TensorFlow de Google para hacer machine learning. O bibliotecas que te permiten hacer análisis del procesamiento de lenguaje natural para que entiendas cómo el computador puede comunicarse o entender lo que nosotros le decimos al computador. También puedes empezar a escribir aplicaciones muy típicas, como las aplicaciones de escritorio o las aplicaciones de servidores web. Por ejemplo, en Python puedes crear aplicaciones del backend utilizando frameworks como Django o Flash, por ejemplo, o Bottle. Pero al final, en Python, todo esto se basa tan solo en el backend. Ya que Python es un lenguaje de programación enfocado al computador en sí, no al navegador. Entonces luego, aunque tú aprendas todos estos conceptos del backend o cómo crear un servidor web utilizando Python. Luego vas a tener que aprender también JavaScript si quieres crear tu aplicación del navegador. Python ya te enseña buenas prácticas desde que comienzas a aprenderlo, a diferencia de JavaScript. En JavaScript, por ejemplo, tú vas a tener un lienzo en blanco y vas a tener que crear tu programa tú mismo. Y vas a tener que aplicar tus propios conocimientos de cómo estructurar un programa, cómo empezar a acomodar un proyecto grande, etc. En Python, en realidad, todo esto ya está un poco más modelado. En la manera que escribir código ya Python te la determina cómo hacerlo. Entonces, Python como que te enseña de manera intrínseca algunas buenas prácticas que luego vas a poder trasladar a otros lenguajes de programación. Y al ser un lenguaje de programación de propósito general, es mucho mejor para las personas que luego quieren hacer todo tipo de aplicaciones. A diferencia de JavaScript que está netamente enfocado en la web. Ya que en Python puedes crear aplicaciones de escritorio utilizando la orientación netamente, la programación netamente orientada a objetos. A diferencia de en JavaScript que vas a tener que utilizar, por ejemplo, la programación basada en prototipos. Que también está basada en la orientada a objetos pero no es lo mismo. Y puede ser incluso confuso para personas que vienen de otros lenguajes. Muy bien, y eso ha sido todo por este video. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de videos del canal. En la cual vas a poder encontrar muchos más videos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio al cual administro. Y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora. Y vas a poder acceder a una sección para cada curso. Enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este video. Al final de este video voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 Gracias.